Bueno gente, bienvenidos a las carreritas del mes de diciembre, en las últimas carreras del mes, en las últimas carreras del año 2023 Vamos a ver quién se lleva las últimas pistas y quién es el top 3 de ganadores del año Así que vamos a empezar con una pista cerrando, esta Ni modo, el que le caiga, el que caiga Digo, para el video de YouTube Sale, ancha, si tú juegas solo, ni modo, eh Voy a ponerle aquí, voy a darle a empezar y voy a poner Para ti mejor, obviamente Nomás déjame cambiarle aquí la categoría a Stream Racer No, pues es que eso no, ni modo, el que está aquí aprovecha Yo fui muy claro ayer Aparte en todo el mundo sabe que el primero de cada mes es solo las carreras Y si no lo es, aviso Aviso en el directo anterior Mira, mejor para ti, la verdad Si no alcanza a entrar a nadie en el rato este Ya chingaste También es que no lo puse en el directo, pero Es el primer directo del año, por favor Habría que estar aquí, la verdad Está solo, avanza en la competición contra el Nightbot De hecho, voy a poner aquí O sea, obviamente sabemos que tú vas a ganar en esta Porque va solo, pero Tenemos que ser legales Tiene que haber legalidad Si se escucha la musiquita, eh No sé que se escucha bien bajita Es una pista larga, eh Eso no te conviene, Anza Porque como es una pista larga Va a tardar un poquito en ganar Y probablemente llegue más gente Es la legalidad, vato Hubo un día en el que también el Dodge jugó solo Y se llevó las 5 wins eso O sea Tiene 5 victorias de ese día este, güey Me da ganas de ni comentar Me va a dejar ahí Que corra la musiquita Está muy lejos, güey Ninga, su Eso no te beneficia, ¿sabes? Mucho cuidado Y no mames, ni al Nightbot le puede ganar No, me lanza Te valiendo, güey Ya borré los bots, vato Que me habían llegado ayer Antes, ya no sé cuándo Habían llegado unos bots al canal De hecho Me ha estado metiendo presión en el memo Con lo del Rewind, vato Pero es que aún no lo tengo listo Aquí son muchos clips Quiero hacer el video del Rewind del canal Pero Bueno, lo estoy haciendo Pero todavía no está listo Ni modo que subo un video de 7 horas También es demasiado No van a ver un video de 7 horas De Rewind, ¿sabes? Un poco Ocupo a cortarlo lo más posible Rewind 2023 A gusto Últimas carrollitas del año Sola para el lanzador Y... Estón, se va a ganar Ahorita Yo me opongo Vamos a anotar de aquí las victorias Siguiente carrera Sale Comando Raze Siguiente carrera Memesh Carreritas legales, vato Creo que esa pista ya la hemos jugado Fíjate Don Catan Don Catanas Bueno, pues ya nomás quedan 4, ¿no? ¿Qué onda de dos cosas? Hijo de su madre Llegó el dos No se quiere ir sin jugar La última carrera No se puede matar Buenas A la bestia Ok, se viene gente La segunda carrera de la noche Segunda pista ¿Está larga esa? Ah, está cortita Eso va a ser rápido Vamos a ver quién gana Feliz año Feliciano Feliciano Esas carreras me pertenecen Ya estás en el top 1 Feliciano Feliciano Feliz ano Ano nuevo Alguien recibió Alguien recibió un ano nuevo Se notaba que lo tenían Un poco gastado Con más razón De hecho nadie te puede quitar El top 1 Estás bien arriba Ay, güey Venga, ¿tú qué pedo con esa rampa? Tapada y no pasa Si, mira No está tan larguilla esa pista Gente, ¿cómo vamos con el Call of Drago? ¿Ya lo jugaron? No, ¿verdad? No, porque ya estudiaba La barrita y subiendo Es como loca Justo yo fui El que llegó al nivel 11 Así que Espero que Tengan chance de jugar Estos últimos días Creo que tenemos Tres días más Para Poder jugar Digo Si quieren que haya más Torneos Y Y premios ¿Sabes? Para el presupuesto De los premios Ah, sí Y el Anza Cubriendo ahí Fuertemente Y un gato se desliza Cubriendo la primera posición Fuertemente Uy, casi choca con esa Paredcita Justo donde empiezas Casi, casi donde termina Híjole, Anza Ahí viene el Doge Y chinga Tienes que recuperarte Antes de que te alcance Ah, terminó el Nightbot Pero no ha terminado Ninguno de ustedes ¿Qué pedanza? ¿Qué te pasó, güey? No se mueve ¿Cuánto fue? Ganó el Doge, güata No lo puedo creer ¿Quién sabe Qué le pasó a tu carro, güey? Veo si puedo descargarlo Y le damos Ya está, güata La bestia ¿Dónde me quedé? Sí, este Hoy justo llegué al nivel 11 Me acordé ahorita A la mañana, tarde Y subí al nivel 11 Para completarlo De hecho, ahorita iba a subir El video este Del otro directo Que hice Del directo que hice De Carlos Bravo Pero No alcancé Bueno, ya está subido Pero no he hecho La miniatura Siguiente carrera Empezamos A ver si después del directo Sube el video Y sigo con el rewind No he podido publicar el rewind Porque son un montón de horas ¿Vo? He subido como más de 1200 clips Este año Y son como 7 horas De directo De video, perdón De mucho Tengo que quitarle Todo lo que pueda Bueno, por lo menos Para que se vea Así interesante Se ve A lo mejor Dejo puras cosas graciosas Y los Mejor Super Megatiros Los mejores Tiros del mundo Mundial Que hice Yo viendo Relance A ver Se cierra demasiado Aló Esto no le permite Hacer la trayectoria ideal El ingreso a la principal Puede tener novedades Va más abierto El Torino del Pato de Palma Ingresa a la principal Lo cambia Lo cambia Lo cambia Lo cambia Lo metió 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 Ya lo va a pasar Entonces Se le va a quedar Se le va a quedar Se le va a quedar Cambia 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 Chau 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 Le digo Cambia la punta De la carrera Aplauda No deje de aplaudir Maniobra Que ladro No se adelanta Este mod Llegó el memu No alcanzo a entrar Y se despide El batillo Chau 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 Gracias Sale Gente Buenas Esta es la tercera Pista de la noche Vamos a ver Quien será el ganador La competición Solo está entre Doguesita Y Anzacita Anzacita Oye Esta pista está larga Que no se note Que me gusta El TC2000 Esteban Va a ser Corredor de carrera Gracias por ver Gracias por ver de 39 meses a la madre Kansas City gracias, gracias me gustaría un futuro demasiado lejano ser corredor de carreras o corredor de bolsa gente, aprovecho para decirles que descarguen Call of Dragons, mejor juego RPG del mundo mundial jueguen, lleguen al nivel 5 luego únanse a una alianza y lleguen al nivel 11 es increíble el mejor juego del mundo gástense todos los aceleradores soy Francesco Virgoligni Francesco Virgoligni hagan las misiones principales es lo más importante en ese juego cualquiera de los dos se viene bien con tal de ganar money clarines y cornetes hoy vamos a saber quién es el ganador del año 2023 así que preparados para el Poker Rap son 150 Pokémon ah no, ya no son 150, son miliferia ah, ya he llegado a la final ah no, todavía le falta está ahí larga esta pista que pedo acá está la final me voy a hacer para acá solo para ver las vueltas que ven por aquí como pasamos año nuevo tranquilo la verdad mucho desmadre sinceramente ¿y ustedes? Anza a primera posición arrancando con todo junto al Nightball Doge se lo arrebasa probablemente Doge le quite la primera posición pero Anza agarra bien esa curva y se le mete al Doge están hombro con hombro culo con culo nalga con nalga cuidadito Doge can contra las llantas y no alcanza a llegar a primera posición y gana Nightbot pero Anza viene detrás empujando las llantas y no alcanza a llegar le gana a Doge le gana a Doge por nada bro por nada valiste madre Anza otra vez valiendo Wilson Machine sale gente todavía quedan dos carreras más dos pistas más vámonos que a la verga que pedo chau 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 sale quedan dos todavía gente no se preocupen chau 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 si viene pero bueno le vas a dar que fuerte declaración dice que andamos en la misma tranquilo nada que quejarse ah ok ok comando race quedan dos carreras nada más gente dos pistas hoy se decidirá quien quedó en el top 3 del año del año del año todavía no se que le voy a dar de premio necesitamos pensarlo necesitamos ver qué pedo el bot es el auto insignia lo único que sí me voy a quejar es que había muchos mosquitos demasiado pesados neta qué hueva batando ahí con mosquitos qué hueva ahí con los mosquitos picándote fíjate que ahorita que mencionas eso justo ayer vi algo de los mosquitos que según es probable que te una de las probabilidades de que haga que te piquen o que se te acerquen muchos los mosquitos es por el tipo de jabón que usas entonces si usas un jabón neutro creo que eso te ayuda a que no se te acerquen los mosquitos y también si usas en las manos jabón de olor a coco que porque los florales son los que hacen que se te acerquen los mosquitos en cambio el de coco como que los repele dato curioso por si no lo sabían justo lo vi ayer esa onda y no no es que lo haya comprobado pero siento que es verdad porque nosotros nos damos las manos con de coco y usamos jabón neutro justamente y no siento que me piquen 4.000 mosquitos yo creo que si me llega picado mosquitos es porque ahí no me la ve bien o sea si me pica en el brazo yo creo que fue porque ahí no me la ve bien no me talle bien con jabón dato curioso es mi evidencia no 100% comprobable pero es mi evidencia yo vi que si sudas mucho hace de cuenta que sos un caramelo para los mosquitos si pues es que sudas toda la grasita liberas azúcares bueno cositas liberas sustancias azucarosas dulcescas apestosas obviamente o sea a mi no me ha picado ningún zancudo ni mosquitos ni nada en estos días no me ha pasado eso lo mejor el frío también tiene que ver y la clave y la clave se sale de la pista quien sigue ahí viene el memo vato llegará no le va a ganar a clave porque ya pasó y clave se va la siguiente carrera donde estás claudio no hayas competido en todo el año increíble maravilloso bots pone el memo bots sale gente siguiente carrera y última estoy anotando aquí los resultados de la competición tranquilos píguenle píguenle ahorita les voy a decir el top de ganadores bueno top de ganadores no top de victorias para que vean las posiciones en las que quedaron cada quien después de esa carrera memo te fuiste hasta el último lugar loco que es esto spoiler spoiler alert recuerden que estas son las carreras las últimas carreras del 2023 por eso es que las estamos haciendo justo hoy no se me confundan todavía falta que empecemos el año con enero a finales de enero obviamente sería la carrera de enero me millo manco hasta para el stream racer que pasa one blues y eso que dejé un mes de ventaja porque no competí vato pero una vez competiste tú solo acuérdate nadie vino ese día y tú y jugaste toda la carrera o sea por mí no hay pedo que juegue uno con que juegue uno es suficiente para mí porque ahí ya ya es rollo de cada quien no haber aparecido el día primero de cada mes saben que siempre se hace aparte de que este que te iba a decir aparte de que aprovechas todo el bug agarras todos los pavos si quieres o sea ese ya no es tema mío con uno que esté aquí para competir es suficiente y obviamente se tienen que hacer las carreras para que haya fe y legalidad de que esa sola persona ganó obviamente el 2 se llevó así un día completo 5 carreras vato porque ese día no se apareció nadie o sea what the fuck is that bro quédense a un lugar que chulada así es pinche carro pendejo ve el mismo vato velo 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 todavía puede ganar la pista está larga como me penga esta ya la habíamos jugado creo que es una de las que se repitió más hasta eso se me hace nightbot primera posición sigue de claudia sigue de ansia sigue de dodge se va a ganar el nightbot otra vez loco no puedo creer voy para acá para ver las vueltas de este lado uy aquí van a ir recto y aquí el que se pierda es el que se sale de la vuelta lo voy a esperar aquí ansia su voz y sale volando one plus también sale volando dogecito también sale volando se reincorpora rápidamente ansia toma el primer sprint y se adelanta toda potencia toma el segundo sprint de la curva al tercero el cuarto y se lleva mucha ventaja inga tu madre tuvo un pequeño problema en esa curva con la bardita ala 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 y lo abro un memo como loco sale disparado es que hay muchos exáculos aquí y ya estamos en la final no mames no mames y gana ganó la clave otra vez loco que paso aquí no entendí nada what the fuck is that bro ok la clave de la juega un solo día gana dos carreras de bato no lo puedo creer no lo puedo creer y se adelantó eso fue trampa que se repita mil bolas son trampa a ver eso fue 100% legal no fake a ver vamos a ver una cosa es que algo se atrampa otra cosa es que eran malísimos loco hasta para los juegos que son por default bueno gente se vienen los datos finales de esta competición competesca vamos al back to home chatarra tabuela gracias gracias pues chatarra tabuela se vienen los resultados gente los resultados de este año 2023 vamos a decir quienes son los que quedaron en el top 3 final ahí les va ay cabrón cual es la pantalla esto esta bueno gente ahí les va creo que puedo hacer esto que se vea más grande si no sé no sé por qué nunca lo hago maldita sea ahí se alcanza a ver o lo hago más grande acercar 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 no sé por qué nunca hago esto soy un retrasado mental ahí está bueno vamos a darnos cuenta de quiénes son los ganadores finales de la final y si 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 verdad no sé si ocupo bajar un poco la música del mario está muy alta no va está bien yo lo tengo alto sale gente entonces tenemos vamos desde el top desde abajo hasta arriba solo para anunciarlo ya se dieron cuenta quién está en el primer lugar pero solo para anunciar en qué posición quedan cada quien un día ya lleva más win que yo Simón mira si se dan cuenta desde el top 23 hasta el top 15 todos tienen una victoria tenemos a Bromemo en el top 23 chale top 22 güerito Alex en el 21 Toby en el 20 Acero Argento 19 Santino 18 One Blues 17 Matías 16 y Sextra 15 luego tenemos desde el top 14 hasta el top 10 a los que llevan dos wins que es Paloma Pinto no estaba Pinto abajo ah no Abby el H2O y Claudia luego tenemos Solitario en el top 9 con tres wins a Mauri no sé quién era este no me acuerdo 15 HSM el argentino luego tenemos en octavo y séptimo lugar a los de cuatro wins Efraín y Mordus luego tenemos a los de cinco wins Arely y Hansel top 5 y top 6 luego tenemos en el top 4 a Saúl Problemas con 6 wins y descaradamente en el top 3 tenemos a Joss Procraft con 14 wins Anzac en el segundo lugar con 16 wins y el ganador indiscutible Dovecito con el primer lugar 27 wins justo sale la canción eso 27 wins vato no me jodas es un chingo esto y hacemos al respecto lo digo algo que ous use coup ou ló sold ló san llame ló ló ló